¡Suscríbete al canal! ¡Hey! Y ya lo saben, 25 años de vida musical Desde el futuro del ángel Originales cantos buenos, eh ¡Rico sabor! ¡Qué linda tú eres, mirada felina! ¿Cómo te mueves, me atraes más? Mujer bonita, te quiero amar Con tus encantos, me tienes mal Y si tú quieres, vamos a bailar Cantita hermosa, te gustará Niña bonita, baila conmigo Linda felina, ven a bailar Linda gandita, reina del baile Linda felina, te gustará Niña bonita, baila conmigo Linda felina, ven a bailar Linda gandita, reina del baile Linda felina, te gustará Para que lo bailen, todas las gatitas, de mi chino querido, de norte a sur, se van a cordillera Original, original, gatos buenos, eh Y eso es, y todo el tiempo desde caído lo que está sonando, eh Con mucho riso y sabor, y para todo Chile, los gatos buenos, eh Otra vez Que linda tú eres, mirada felina, como te mueves, me atraes más Mujer bonita, te quiero amar, por tus encantos me tienes mal Y si tú quieres, vamos a bailar, gatita hermosa, te gustará Niña bonita, baila conmigo, linda felina, ven a bailar Linda gatita, reina del baile, linda felina, te gustará Niña bonita, baila conmigo, linda felina, ven a bailar Linda gatita, reina del baile, linda felina, te gustará Linda gatita, baila conmigo, linda felina, ven a bailar Ven a gozar, te gustará Los gatos buenos, eh Ahí nos vemos ¡Sí!